Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Cinco personas fueron capturadas en el municipio del Tambo, Cauca, entre ellas dos mujeres, mientras se encontraban en un vehículo tipo camioneta, el cual había sido hurtado en semanas anteriores, en la ciudad de Popayán. Estos individuos, al notar la presencia policial, emprenden la huida en otro vehículo, que se encontraba en el sitio, siendo capturados metros más adelante, gracias a la información suministrada por el mismo afectado, quien tenía ubicado el vehículo mediante GPS. Es de anotar que, al verificar el vehículo, este poseía una placa con nomenclatura Victoria Alma Unión 590, la cual, al ser verificada en el RUN, no correspondía a este automotor. Los capturados y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde a tres de estas personas se les determinó medida de aseguramiento intramural por los delitos de receptación y falsedad marcaria. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.